Son bolsas alternativas al plástico, eso que hemos estado buscando desde hace mucho, hechas con yute y algodón, algodón reciclado. Mónica y Oliver han creado un negocio artesanal donde además podemos encontrar, Cristina, por ejemplo, mascarillas o estropajos reutilizables y ecológicos. Hola, muy buenas tardes compañeros. Pues sí, en este Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico vamos a dar algunas alternativas, algunos recursos que podemos utilizar para intentar poco a poco olvidar el plástico de nuestra vida, porque como sabemos numerosas toneladas acaban en el mar perjudicando a seres vivos y Mónica es una de esas personas concienciadas por la causa de dejar los plásticos a un lado. ¿Y de qué manera, Mónica? Pues nada, empezamos haciendo lo que son bolsas de tela para sustituir en las bolsas de plástico de lo que es la compra a diario. Entonces, pues, por ejemplo, aquí estaba preparando un pedido que es un pack básico de lo que sería alguien que quiera dejar de utilizarlas. Lo que es la bolsa de plástico, pues tienes la bolsa de... Diferentes tipos, ¿no? Sí, diferentes tipos. Pues está la bolsa de pan de toda la vida, de tela, que puedes usar en cualquier panadería o puedes tener también lo que sería la bolsa de algodón, que esta es más para meter grano, cositas de legumbres... ¿Y de qué materiales están hechas estas bolsas? Estas están hechas de algodón reciclado, es totalmente sostenible, con lo cual es un algodón que ya existe y que lo estamos rehaciendo con este... sale un hilo y de ese hilo sale este tejido con el que nosotros, pues, poseemos estas bolsas. Mónica, vosotros habéis creado aquí un negocio familiar Verde 11, ¿de qué manera surge esa conciencia? Pues surge de manera, digamos, natural y porque nosotros queríamos mejorar lo que era, pues eso, reducir todas las bolsas que se generan de usar y tirar a diario, ¿no? Porque las bolsas de plástico tienen una vida de ocho minutos y ya está, y luego se quedan cientos de años. Entonces, bueno, pues empezamos, Oliver y yo, que queríamos reducir y empezamos a hacerlas yo y pusimos eso, Verde 11, porque somos green de verde y de 11 aquí en casa y así hemos empezado y luego hemos ido ampliando. Y voy a pasar a ver a Oliver, porque Oliver, vosotros aquí en el ordenador lo que hacéis es diseño, trabajáis en la página web, ¿no? Tú también ayudas a la aventura de Mónica, ¿no? Yo hago más parte de Back Office, ¿no? De trabajar en la página web, el diseño de la página web. También en el blog, que tenemos un blog público recetas que hacemos nosotros, que, por ejemplo, este que estoy haciendo ahora, que es una receta para reciclar la pulpa. Cuando hacemos una leche vegana, ¿vale? En la pulpa, eso luego podemos hacer un bizcocho. Curioso, ¿eh? Explica cómo hace ese bizcocho y lo tengo en inglés y ahora estoy pasando en español para el blog. Pues mira, en el blog, como vemos, no solamente ese recurso en las bolsas de plástico, sino que además también podemos encontrar otra muchísima información. Así que poco a poco, entre todos, pues podemos dejar de dejar tanta huella, por así decirlo, en el medio ambiente y cambiar nuestra forma de consumo. Mira qué bien. Hay que librarse las bolsas de plástico, pero claro, yo digo, ¿y habrá que librarse algún día de las bolsas de basura de plástico? Porque claro, estamos diciendo bolsas de plástico, bolsas de plástico y al final las bolsas de basura siguen siendo de plástico y son las que más usamos. Están investigando ya con productos en alguna universidad para hacer algo alternativo y más. Pues a ver si es verdad, porque claro, bolsas de basura usamos todos los días. Bueno.